La Catedral Primada prepara con mimo todos los ornamentos litúrgicos que mañana se utilizarán en la Santa Misa en rito hispano-mozarabe con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi. Cisneros y la Capilla Mozarabe tendrán una presencia especial en la celebración de este año. Lo mejor para el Señor, así ha sido, es y será siempre, y con esa intención se trabaja desde hace semanas en el Cabildo Primado. La preparación de los ornamentos litúrgicos para la celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozarabe en la solemnidad del Corpus Christi es una de las principales responsabilidades del canónigo delegado de patrimonio. Este año la referencia al Cardenal Cisneros es obligada por la celebración del centenario de su muerte y por las huellas tan importantes que dejó en la Catedral y en la Iglesia de Toledo y de España. Estamos celebrando el centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, que fue el fundador de la Capilla Mozarabe. Se ha pensado que lo mejor era que los ornamentos que utilizasen este año fuesen precisamente de la Capilla Mozarabe especial. Y por eso este terno precioso que posee la Capilla Mozarabe será el que utilice el señor arzobispo en la celebración de la Eucaristía de este Día del Corpus. Este terno, datado en el siglo XIX, pertenece a la Capilla Mozarabe que impulsó el Cardenal Cisneros. Está realizado en seda y bordado en oro y plata. Junto a la casulla y a las dos dalmáticas que portarán los diáconos, se completa con un paño de hombros, primorosamente bordado, cuya función nos detalla don Juan Pedro Sánchez Gamero. Los primeros cristianos siempre hacían en el acto de recibir un don por parte de Dios o dar un don, siempre velaban las manos como señal de respeto y de veneración en todas las representaciones antiguas, siempre viene así. Entonces al dar el señor, pues nada mejor que velar las manos en ese señal de respeto y entonces es cuando se pone. Se utiliza pues mientras se expone, cuando se da la bendición, entonces el señor arzobispo pues lo utilizará en el zocodover cuando dé la bendición y luego después al final aquí cuando entre de nuevo el Santísimo después de la procesión. Con todo por encima del esplendor y de las más bellas obras de arte, no hay que perder la referencia y la referencia es el señor. Es un trabajo pues improbo y que dura muchísimo pero que se hace no solamente con ganas sino con mucho gusto y con mucha alegría porque realmente es para el señor. Entonces todo está en función del señor, no tanto de los ornamentos buenos y bonitos que se pueden salir que a veces nos quedamos en ello, incluso la gente cuando suele ver la procesión, la custodia, la custodia, el señor. Un patrimonio custodiado a lo largo de los siglos por el cabildo primado que luce en toda su expresión con ocasión de esta solemnidad. Un patrimonio custodiado a lo largo de los siglos por el siglo.